El Comisionado de Paz anunció que Antioquia es el departamento en el que se aplique con mayor intensidad los programas acordados con las FARC. Esto porque Antioquia es el departamento con mayor número de víctimas. Las regiones de Antioquia más golpeadas por el conflicto serán objeto de, o se pondrán en marcha más bien, programas, lo que hemos llamado programas de desarrollo con enfoque territorial, que lo que quiere decir es que se van a poner en marcha con más intensidad todas las medidas acordadas de desarrollo rural en el punto 1 en esos territorios y que eso se va a hacer de la mano de la gente en procesos participativos para decidir cómo construir la paz en Urabá, cómo construir la paz en el Bajo Cauca, cómo construir la paz en el Paramillo. Uno de los principales acuerdos es el programa de retorno de los desplazados a sus tierras. Esto porque muchos de los desplazados de Antioquia se encuentran en Medellín. Retorno que será de la mano con el Gobierno Nacional y el Gobierno Municipal.